Tres años Perdón, tres años A ver, solamente va a estar al costado de la cancha la profesora y un asistente, nadie más el resto debe estar a un metro como si se han ubicado solo la profesora y un asistente ¿Qué? ¿Se quieren quedar a esa patina? Profesora, les doy Hay siete chalecos ¿Quién gana? ¡El tercero corto! ¿Quién está bien? A mí me da lista para que me gusten ¿Quién entregó ayer? Vamos a sacar No, por... Quien quiere jugar con el balón, por favor Quien quiere jugar, guarde el balón Guarde el balón ¿Dónde está? Guarde el balón ¿Dónde está el balón? ¿Dónde está el balón? ¿Dónde está el balón? ¡Critoper! ¿Dónde está el balón? ¡Hola! ¡Ya paso! ¡Wilmer! ¡Wilmer! ¡Claro! ¡Vamos, uno! ¡Dos, tres, cero! ¡Claro! 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 ¡Te colócan a un costado! ¡No se vayan a estar metiendo! ¡Estela! 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 ¡Wilmer! ¡Wilmer! ¡Y si yo meto gol yo solo! ¡Y si yo meto gol yo solo! ¡Ay, que va a ser! ¡Y esta vez! ¡A ver! ¡Chaleco naranja! ¡Helado! ¡Corre, papi! ¡Ven! ¡Claro! ¡No, no, no! ¡Los que no tienen pichaleco, Leone! ¡Lleone! 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 Ahí está Wilmer, con pichaleco naranja. ¡Lleone! ¡Uy, que estáis! ¡Lleone! ¡Que es el chibolito de Barcelona! ¡La pelota! ¿Qué? ¿¡No? ¡No! ¡Es luna! ¡Es luna! ¡No! ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Muy bien, chicos! ¡Andrés, papi! ¡Cuidado con las tarjetas! ¡Amarías, Rojas! ¡Van a meter la pelota y van a meter el gol allá, el arco de allá! ¡Si te salgo Rojas, te vas a afuera! ¡Amarías, te amonesto! ¡Amarías, te amonesto! ¡Vamos, vamos! ¡Amarías, amarías, amarías! ¡Muy bien! ¿Por qué te vamos a hacer? ¡Está bien, Martín! ¡Ven a este trato! ¡Vacame! ¡Amarías, mamá! ¡Vacame, Martín! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Avance esa mani con el jugador! ¡Patea, hijo! ¡Corre, Wimler! ¡Corre, corre! ¡Corre, Wimler! ¡China! ¡Allá está! ¡Corre, Wimler! ¡No, baja! ¡Vete, ahora corre, corre! ¡Patea, Wimler, patea, patea! ¡Corre, Wimler! ¡Patea, patea, patea! ¡Eso! ¡No, no, no, no! ¡Corre! ¡Corre! ¡Avance, go! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no ha entrado, no ha entrado! ¡Patea, Wimler, por acá! ¡Por acá, por acá! ¡André, por acá! ¡La pelota! ¡Vamos! 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 ¡Hazgalo! ¡Alzheimer! ¡Cuál es la derecha! ¡Balón, balón, balón! ¡Eso! ¡Wilmer! 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 Allá, allá ven Sí, allá Wilmer, acá ven Para allá, por favor Allá, allá, acá, 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 acá Quítale, quítale, quítale Patea, patea Patea Bueno, bueno Sin trampa Páramelo para abajo ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Chocolate? ¿Quién quiere chocolate? ¿Chocolate? 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 ¿Quién quiere? ¿A ver, los que no, 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 los que no... ¡Acá, Wilmer! ¡Acá, Wilmer, Wilmer! ¡Wilmer, va acá, va acá! ¡No, hace pelea! ¡Más atrás, más atrás! ¡Juega, juega, juega! ¡No! ¡Batea! ¡Va al otro lado, va a ver! ¡Ah, no más, ahí no más! ¡Para, para, para! ¡Vale, para! ¡Vale, para acá, Leraja Benchego! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Wilmer! ¡Gonciosa! Wilmer, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Agarra, agarra, agarra. ¡Corre! ¡Mete gol! ¡Se recuperó! ¡Mala, gaseosa! Por acá Wilmer. Acá, 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 por acá, por acá. ¡Wilmer! Acá, esa. Dale, dale, dale. Manos, mano. ¡Eso! ¡Mano! ¡Muy bien! Muy bien. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya venimos! ¡Para ti! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Eso! ¡Para acá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué gusto! ¡Carajo! Se cantó de miedo. ¡Lanza! ¡Lanza los azules! ¡Lanza los azules! ¡Lanza los azules! ¡El arco! ¡El arco! ¡La presencia de árbitro! ¡Para acá Wilmer patea! ¡No! ¡Date gol! ¡Venga gol! ¡Wilmer para acá! ¡Ramposo! ¡Wilmer! ¡Wilmer para acá! ¡Wilmer para acá! ¡Wilmer para acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡No, no! ¡No vale! ¡Por acá Wilmer! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Corre! ¡Corre! ¡Wilmer! ¡The bola! Se hace cansoso el horno. ¡Go! ¡Gol! 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 ¿Qué hago? Se acabó el partido Mamá, mamá, dame el celular, yo lo filmo Yo lo filmo Ya para los Wilmer Para allá Wilmer Es Sábado Para allá, hijo, para allá Andrés Andrés Andrés, trae la pelota acá Más rápido Me lo mando, me lo mando Mi amigo, mi amigo, lo llevan el arco para allá Andrés, trae la pelota acá Andrés ¿Dónde está? Ya sé Ven, hijo Ahí viene, ahí viene Paté, paté, paté No, 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 no Para allá, hijo, para allá Saca naranja Naranja, dame balón, 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 balón A ver, los azules Para allá Eso, eso Vamos, hijo, vamos Paté, eso, eso Vamos, Wilmer Sigue, sigue Para acá, para acá Allá, tienes que tapar, allá Allá, sí Trájalo, Andrés, trájalo Para acá, Andrés, corre Lo voy a escribir De aquí lo escribo ya Sí, ella también Sí Mira, 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 mira Sí, sí Él va a patear, él va a patear ahorita No, Wilmer va a patear Ahí está Wilmer, Wilmer, Wilmer Eso, 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 eso Ay, qué mucha gente Ay, ya, dice acá Ay, qué chiquito Ahí va a patear, otra vez Ahí va a patear Y ahí la, ya la seleccionaron Ay, ya, ya, ya Ay, ya, 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 ya Saca, naranja, naranja Maranja, saca Taca, taca, taca Taca, taca Taca, ahí Ahí, ahí, ahí Atrápala, atrápala Atrápala, listo Claro, ya se mueve Tiago, Tiago No te da, Tiago Vamos Corre, Wilmer Corre, Wilmer Ahí, sí, queda Esa, 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 esa Eso, 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 eso Esa, esa, esa Lo jalaron atrás Tráelo, tráelo 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 Otra vez Papá, vamos a patear Otra vez Otra vez Patea, hijo Eso, eso, eso Papá, se molestó Se molestó, se molestó Ya, se molestó Se molestó Ya Patea, hijo Patea, patea, patea Llévalo, llévalo, llévalo Llévalo, llévalo Llévalo, hijo Llévalo Por allá, por allá, por allá Por allá, hijo Por allá, por allá Andrés Por allá, hijo Para allá, hijito Para allá Anda, hijo Corre, corre Anda, papi, anda Hay un chocolate Corre, corre Corre, corre Eso Patea, patea, patea Patea, patea, patea Patea, Wilmer Wilmer Se terminó Se terminó Se terminó Gana Ya, bravo, bravo Bravo, bravo Eso fue Bravo, papi Wilmer, ven, amor Bravo, bravo Mi hijito precioso ¿Te gustó, papi? ¿Te gustó la torta? Sí, ahora te van a dar tu torta A ver, patea con la misma Para una foto Una fotito Ahí puede ¿Te mando más una foto? Ya, ahorita Wilmer Mira, Wilmer Acá, Wilmer, sonríe Ahí está, ya ves Muy bien ha jugado Una fotito, una fotito Una foto, una foto Profezora Una fotito Acá, papi, una foto Una foto Mira, Julio Acá, papi, mira acá Aquí Mira tu papá, ves Aquí, aquí Ya, ahí está Mami Mami Mami